Es la antigua, es la antigua, es la antigua Veracruz, come rico, delicioso, la antigua Veracruz. Bueno, pues aquí el calor está a todo lo que da y no sólo por el ambiente, sino porque ha habido un desfile de bellezas y entre ellas tenemos a esta chica súper guapa que se llama Sandy y quiero que nos cuente un poquito de su trayectoria porque es bastante buena. Hola hermosa, muchísimas gracias, buenas noches a todos, a todo el público maravilloso. Estamos muy contentos, estamos celebrando el quinto aniversario de Límite Grupero, en el cual en este álbum, en este doble disco que llevaron a cabo tuve la fortuna de que me incluyeran con uno de los temas ya de una propuesta independiente, yo soy voz de la original Sonora Dinamita pero ya en esta ocasión estamos ya con lo propio, el tema se llama Amame, espero hacérselos llegar en sus manos para que nos apoyen y esperando obviamente que a la gente le guste. Claro que sí hermosa, ya sabes, estamos para apoyarnos así con nosotros, o sea, eso es muy muy rico y qué bueno que empieces así como ya con cosas propias porque a veces conocemos a las agrupaciones pero no ponemos el detalle a las chicas, a las cantantes, así como, ah, sepárete, ¿no? Sí, sí, sí. Y así cuando ya te vas a conocer uno, o sea, mira, sí tiene talento, no solo es una cara guapita. Ay, muchísimas gracias hermosa, gracias. Redes sociales, muñeca, ¿dónde te encuentras? Por supuesto, a mí me encuentran, perdón, como Sandy López García, en la portada de mi Facebook van a encontrar a la Sonora Dinamita, también está allá el Facebook de Sandy López y la Supremacía, regálenos un like, regálenos, compártanos con la gente, ahí me encuentran fechas porque ya estamos haciendo fechas con esta propuesta, encuentran los temas también por si gustan descargarlos, los videos oficiales ya de esta nueva propuesta musical, Facebook e Instagram como Sandy López y la Supremacía. A ver, cántanos un pedacito de... Claro. Ámame como a nadie, ámame, abrázame a tu cuerpo y abrígame y entrégame al fuego de tu ser. Ahí está un pedacito. Bravo, porque ya vieron la parte de Guapa, qué bonita voz. Gracias. Un gusto. Muchas gracias. Gracias, hermosa. Gracias. Gracias. Gracias por el apoyo como siempre y un saludo bien grande a mis amigos de Jibara Show. Besos. Es la antigua, es la antigua, es la antigua Veracruz, come rico, delicioso, la antigua Veracruz.